Flaquita, ¿tendrás cera? Es que me acabo de comprar mi tabla y más monce, no traje la cera. Gino, ¿tienes cera? Sí, claro, flaca, costaba mi tabla. Para costar la tabla, coge. Oye, Gino, ¿esa no es tu tabla? Oye, oye, chorazo, esa es mi tabla, oye. Estaba claro que nosotros no pertenecíamos a ese mundo. Ay, no, ¿era choro? Puta, qué asco.